¡Qué bendiga hermano! ¿Cómo está? Mi nombre es Luz María de Dolce, gracias a Dios. Yo usé el pastor Gabruzano para que me llamara por mi nombre y me dijo cosas que en verdad era siempre. Gracias a la misericordia de Dios y por el Señor estoy sana. Dijo gloria a Dios, gracias al Señor.